gente como están soy peter classic game si así es mi rostro de feo pero bueno y mi amigos este esto youtube me dijo que por spam me corto el directo me lo corto y aparte me borró el directo de youtube me borró el directo pero bueno ya ni modo pero eso no significa que deje de hacer directo los sábados vamos a subir este lo que viene haciendo eso lo que me piden a lo que me refiero es que nos vamos a meter a youtube y vamos a buscar todo lo que me piden que músicas vídeos y así eso ya no lo vamos a hacer los directos así que por eso a eso me refería a veces aunque es divertido pero no vamos a hacer eso de nuevo simplemente eso les quería decir y bueno ahora sí vamos a comenzar con el gameplay y bueno aquí estamos en una partida de ctr pues ni modo aquí vamos a comenzar una moda copa con mis sobrinos como se vería de tres jugadores copa vamos a ver vamos a probarlo con tres jugadores obviamente en difícil y en esta parte del vídeo duramos como tres horas en escoger un personaje y pues mejor vamos a adelantarles al gameplay mejor que hueva aquí estamos en el ctr yo soy el reno y mis otros dos sobrinos es el yaya panda y el otro que es crash pero en su versión este cómo se llama en su versión en versión flash algo así ahora vamos a intentar ganar a hijo de su madre como me caga ese reloj bueno ya ni modo vamos a ver si puedo ganar tan siquiera esta partida aunque obvio lo voy a ganar soy el mejor aquí en el juego obvio lo que está muy mal de este juego es el maldito reloj y la henkidama o sea me refiero a los ítems obviamente o sea está todo roto wey o sea está todo roto wey o sea lo que está muy mal de este juego es el maldito o sea la henkidama y el reloj es lo que se más se avienta aquí o sea qué pedo lo que sí me gusta de estos ítems son este me estoy poniendo nervioso porque voy perdiendo voy en tercero otra vez este lo que me gusta de aquí de este ctr wey es que ya acomodaron más los ítems por ejemplo la henkidama como duraba años pero si años en llegar la maldita henkidama y ahora fíjate cómo llega de rápido mira la maldita henkidama eso se aprecia y lo demás también espero que arreglen otros ítems como las bombas y los cohetes teledirigidos los cohetes teledirigidos también como que están arreglados pero fallan un chorro todavía todavía pero como que estoy perdiendo el toque o sea voy perdiendo ya varias veces en la otra carrera otra vez que de tercero o sea cuánto llevo ya a ver son tres seis puntos no manches debo de ganar ya una una carrera tan siquiera o sea para mínimo llegar primero no sé porque ya ven que los que van en tercero de repente llegan en primero y pues al carajo los que van en segundo y en tercero vamos a la segunda vuelta espero ganar en esta si no pues al carajo todo porque voy a destruir la consola y todo y voy a destruir el mundo ok no porque si no no voy a jugar este maravilloso juego que es ctr a ver ya la tercera vuelta espero ganar en esta vuelta aunque ustedes lo van a ver en unos pocos minutos yo lo estoy viendo en media hora y ustedes nomás lo ven como dos o tres minutos aquí en el gameplay pero bueno sinceramente ya no me puedo enojar cuarto pues no es de sorprender ahora vamos a la siguiente pista que es la última de los dinosaurios a ver qué pedo a ver qué pasa es una mierda es la mayor mierda que he visto en toda mi vida si alcanzo a saltar si alcanzo si alcanzo ya estoy harto basuras ahora si verán el poder del pro del peter classic esto verán el clásico les voy a ganar a todos a todos no me importa ok no, ay no puede ser vamos a ganar mejor me quedo callado un rato porque si no este va a pasar cosas malas y pues así la gente a pesar de que me hayan lanzado todo eso voy en primero en esta pista al fin voy en primero uy wey casi me caigo no me vio fijado en ese hueón así ahora si vamos a pasar esto si gano menos esta pista pues ay dios mio que hermoso sería a ver este vamos en primero apenitas apenitas eh no muy lejano pero vamos apenitas en primero espero que no me vayan a rebosar estoy mirando el mapa no ya no me van a alcanzar pero de todos modos no me voy a confiar porque hace rato aquí me caí pues a ver si no me pasa otro error a ver ay si lo pasé brinco brinco y brinco ok vamos a intentar ya ganar a ver veamos otra vez el mapa no ya están muy lejos así que bueno gente pues primer lugar como siempre brothers bueno ok no pero muchas gracias gané y bueno gente este es el final del video muchas gracias por estar aquí conmigo queda en tercero por cierto mira ahí está el hasty o fasty o como se llame bueno espero que les haya gustado el video like si les gustó si no les gustó también dale like suscribanse y compartan el video y bueno esto ha sido todo por mi adiós chau